¿Qué empieza a correr a partir de este momento? A través de todas las redes sociales, a través de todos los emprendedores, a través de todos los grupos de ferias y todo, empieza a correr ya. Cualquier emprendedor que tenga alguna dificultad para completar el formulario, que se acerque a cualquiera de nosotros en esta mesa. Hay, como decía Paula también, y le pedimos a ustedes también que lo puedan difundir a través de sus canales de difusión para que lleguen a todos. Nuestra idea es que todos los emprendedores estén en este registro y ahí vamos a tener un abanico de datos importantes para poder seguir trabajando. Todos tenemos un masomenismo, ¿sí? Y hay muchos indicadores posibles. ¿Queremos dar el dato formal cuando se vaya cumplimentando la confección del coste? La presunción es que sí, y por lo general, los emprendedores y los trabajadores de la economía social y solidaria tienen como condición muchas veces la temporalidad, ¿no? O sea, ingresan a una actividad de economía social y solidaria porque alguna circunstancia personal o general así lo implica. Así que hay mucha gente que, por su condición, entra y sale. En momentos de crisis económica aumenta sin duda el número y en momentos de expansión de la economía ese número se reduce porque se generan puestos de trabajo, hay gente que opta por un empleo de otras características, pero el acompañamiento es permanente y si hay, porque incluso eso es una pregunta específica del formulario, si hay trabajadores que mencionan que ingresan o egresan de la economía social en función de sus requerimientos, también va a quedar registrado y son tan trabajadores de la economía social como aquellos que lo hacen de forma permanente. Sí, la declaración de emergencia ya implica un estatus de que hasta que se cumplan los 90 días tienen la posibilidad de no realizar aquellos requerimientos que no están cumpliendo precisamente por la condición de emergencia. Pero la intención es que no sea una emergencia permanente, sino que después haya un acompañamiento intensivo de parte del Consejo y del sistema, tanto público como institucional, para revertir esa situación de emergencia. No es grato estar en una situación de emergencia, de ninguna manera. Hay muchas condiciones, hay algunas condiciones que tienen que ver con el nivel de ingresos, hay algunas condiciones que tienen que ver con el nivel de la actividad que realizan, hay muchas actividades que tienen elementos culturales, elementos de pueblos originarios, elementos artesanales que son propios de la producción que se lleva adelante, hay condiciones que tienen que ver con no comercializar por formatos de mercado tradicional, hay condiciones que tienen que ver con no generar un empleo tradicional, sino que convocar a familiares, convocar a redes solidarias. Hay muchos elementos que están todos previstos en el formulario para que por alguno de ellos, por lo cual quien se registra da cuenta de su situación, lo consideremos dentro de la economía social y solidaria. Creo que cualquiera que nos está escuchando, que duda de si es un emprendedor, un trabajador de la economía social y solidaria, recurre al formulario y lo completa, y ahí el formulario lo va a guiar para que tome esa actualización. El motivo de esta convocatoria es compartirles un poquito el trabajo del Consejo Municipal de Economía Social y la mesa conformada a partir de la ordenanza de emergencia para los emprendedores de la economía social, que se refleja en un formulario que hemos estado trabajando todo este tiempo y que hoy lanzamos como oficialmente. ¿Podemos comentar sobre este formulario, que la verdad que es un trabajo articulado desde la mesa y que creemos que es muy positivo, que nos va a permitir generar información veraz, actualizada, del ecosistema de los emprendedores de la economía social? Y está dividido básicamente en dos partes. Una que es más general y que es la que impulsamos para que quede de modo permanente, es decir, ese registro de las actividades que desarrollan y de las situaciones particulares. Y después un apartado sobre la emergencia, que es lo que es más urgente de comunicar, que quienes se puedan manifestar en esta situación y quieran hacerlo deben completar el formulario y manifestarse en esta situación, en la cual la mesa se va a conformar y va a atender estos casos puntuales. ¿Habla dónde los formularios, dónde se los tienen que retirar, cómo se tienen que hacer? Sí, los formularios son digitales. Digitales, claro. Los referentes de cada emprendedor, vamos a estar difundiéndolos de distintos modos. También van a estar en los medios de prensa. Es un formulario bastante simple, accesible. Es digital. El que no pueda completarlo puede recurrir a sus referentes. Pueden hacerlo también en la dirección de producción de la municipalidad, en Perito Moreno 461. También ahí se va a socializar. Pero creemos que en el modo que le estamos saliendo circular debería llegar a todos los emprendedores que siempre tienen algún referente. ¿Hay una serie de requisitos? No, para complementarlo, ninguno. Lo más importante es que se registren. Y ahí empezamos a conocer nuestros actores y las soluciones que podamos acercar. Primero, creo que hay que resaltar el trabajo del Consejo de Economía Social y Solidaria que es uno de los... Hay un montón de consejos creados por la Medanza, uno de los que trabaja muy bien. Y en ese sentido, bueno, lo que resulta ahora con este registro que le va a permitir al Estado poder conocer, como bien dijo Paula, el ecosistema de trabajadores de la economía social y solidaria y por ahí llevar la urgencia que tenemos, nos quedan 60 días de la ordenanza que trabajamos junto a trabajadores de la economía social y solidaria de la emergencia. Llevar claridad en esto. A ver, trabajador de la economía social y solidaria es aquella persona que lleva algún tipo de emprendimiento que vive o complementa sus ingresos con esto. Estamos hablando básicamente hoy de lo que es una canasta básica que creo que está en 980 mil pesos. Artesanos, manualeros, la gente que está en las ferias, esto es importante. Y la situación de emergencia se puede presentar ya sea porque tenés algún tipo de deuda con el municipio, tenés algún tipo de problemática en la habilitación de algún tipo de permiso certificado. Particularmente, bueno, ayer y hoy a la mañana he estado reunido con trabajadores, hoy a la mañana con los compañeros del frente vecinal. Vamos a estar acompañando la inscripción, no solo digital, sino que también vamos a disponer de formularios impresos para poder trabajarlo en caso de que haga falta. Y bueno, seguramente que nos van a estar viendo en la feria, más allá de este mecanismo que se da al Consejo de Economía Social y Solidaria de reforzar y trabajar con los referentes de cada una de las ferias y que tengan aquellos trabajadores de la economía social. Muy breve de mi parte, resaltarles el funcionamiento de la institucionalidad de Esquel, que realmente es excelente. El Consejo de Liberantes se reunió, sesionó, firmó por medio de una ordenanza un trabajo a realizar, le encomendó al Consejo Municipal de Economía Social y Solidaria que se involucra en ese trabajo y que sean de una mesa específica. Esa mesa funcionó en tiempo y forma y el resultado es este formulario que no pone en contradicción lo estructural con lo emergente. Quienes se sienten en emergencia tienen el formulario para expresar eso y quienes no se sienten en emergencia tienen también el formulario para que los podamos acompañar de manera permanente. La intención del Consejo y obviamente del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo Municipal es acompañar a quienes están en la economía social y solidaria de manera estructural atendiendo a que en este momento muchos de ellos pueden vivir una situación de emergencia pero el acompañamiento no se agota en una instancia de emergencia sino que se profundiza en una instancia de emergencia pero se pretende permanente y un acompañamiento que perfeccione la realidad del ecosistema. Así que de nuestra parte creo que todos los que hemos trabajado en este proceso estamos muy satisfechos de compartir por medio de ustedes con toda la comunidad este formulario que es el resultado de ese trabajo y que es una estación ahora cuando la gente lo complete seguimos no se agota acá.